Y hablando de arte, hay que hablar del séptimo arte que llega por suerte a todo nuestro país. Exactamente, porque estamos hablando de la Ruta del Cine. Este espacio que vivo en Argentina te muestra con la excusa de llevar el cine a aquellos lugares en donde alguna vez tal vez hubo un cine y se fue, o en donde quizás en ningún momento hubo este espacio de encuentro para que un montón de gente se reúna y pueda disfrutar de una hermosa película. Y la Ruta del Cine trata de eso, de viajar por todo nuestro país con la excusa de llevar el cine a esos lugares y también poder conocer un poco más acerca de la historia de esa gente que vive allí. Y vamos a seguir viajando en este caso por Santiago del Estero y vamos a llegar más específicamente a Piedra Blanca. Ahí al costado de la Ruta 9 se encuentra este bellísimo lugar en donde también llegó la Ruta del Cine. Vemos. La Ruta del Cine continúa su recorrido por Santiago del Estero. Siguiendo el camino real, al costado de la Ruta 9, encontramos una escuela muy especial. Yo me llamo Martín y Guillermo Bustamante. Vivo al frente de la escuela, en la localidad Piedra Blanca, departamento Ojo de Agua. Vivo a la escuela número 773, Virgen de la Consolación. Me gusta venir a la escuela porque aprendo muchas cosas, aprendo a escribir, a leer, a jugar con mis compañeros y a mis hijos. En Piedra Blanca, la escuela es un actor social irreemplazable. La escuela es la institución principal que ellos tienen. Acá los chicos, aparte de aprender, tienen momentos creativos, juegan. Me gusta venir a estar con mis compañeros, con mis amigas. Estudiar. Y después me gusta jugar toda la pelota. Altejo. Ladrono policía. A veces nos peleamos. La cachadita. Lo toco y usted la cacha y yo tengo que correr. Bailar. De la chacarera. Chacarera, gato. Me gusta bailar porque es divertido y da alegría. Les gusta mucho bailar folclore. Ellos escuchan la música de folclore e inmediatamente salen a bailar. Y nosotros como docentes estamos inculcando esto para que no se pierda la tradición. Es muy fácil bailar porque se la aprende rápido. Viendo a otro bailando. De mi papá. Cuando tenía seis años comencé a bailar así. A mi prima de Córdoba, ese lo vi bailando y ahí aprendí. Y ahí cada día se aprende un poco más. Dicen que allá en Campo Gallo al mataco día lo encontrarán. De fiesta en fiesta le gusta andar. Su paradero es la diversión. De calzos se pone a zapatear. Bailando alegra su corazón. Si no participan acá en la escuela, si no lo bailan, porque son chiquitos, como nosotros le decimos al docente, a dónde más van a ir a participar, a dónde van a ir a bailar. Finalmente, todos juntos disfrutamos un día de cine en la escuela. La verdad que estoy muy emocionada, muy contenta de que ustedes tengan esta posibilidad. La ruta del cine dejó atrás su nuevo destino y una historia muy divertida que merecía ser contada. ¡Suscríbete al canal!